¿Qué le decían las mujeres que están permanentemente teniendo esa idea de ingresar también como Policía Nacional y esa fuente de trabajo, aparte de eso para su familia? Que se animen, que se animen es un trabajo excepcional, servir a la sociedad es algo que va a llenarle como persona, como ciudadano y es extremadamente importante la labor policial, la de servir y proteger a la sociedad, a la gente y la mujer policía, como cualquier otra profesión, no tiene límites, solamente aquella mujer se pone su propio límite ¿Cuánto por ciento actualmente de mujeres están en la Policía Nacional? Bueno, digamos de 29.000 policías, 4.000 aproximadamente son mujeres entre funcionarios oficiales u oficiales que compartimos la gran institución policial ¿Hay por ejemplo un artículo donde dice que por lo menos el 30% de mujeres tiene que ingresar como cada año? Bueno, este año ha mejorado, tenemos una nueva ley que va a hacer que la Policía Nacional también cambie en mucho sentido hay 13 direcciones nuevas, direcciones que van a hacer que también los cargos relevantes ya sean ocupados por mujeres en este momento tenemos 4 primeras mujeres egresadas de la Academia de Policía que son directoras a nivel país tenemos directora departamental en la zona de Misiones, directora departamental en Paraguay la dirección, una de las direcciones más importantes del país que es la dirección científica y técnica la que abarca por ejemplo el departamento de identificación e Interpol y otros departamentos está a cargo de una mujer además está la directora de pregrado que está en la dirección de ISEPOL que es la comisario general inspector Norma Cáceres ¿Se acuerda usted cuándo y quién fue la primera mujer policía que ingresó? Bueno, la primera mujer es en la primera promoción de oficiales es en el 94 la primera mujer regresada que fue la mejor regresada lamentablemente en este momento cuando ella falleció el comisario general póstumo Andrada y posteriormente a ella ya vinieron las primeras promociones que son sus camaradas que hoy ocupan los primeros cargos de directoras departamentales Estaba diciendo, estábamos hablando de que 5.000 van a ingresar este año por una nueva ley también de paso y quiere usted, dice si por ejemplo el año que viene le estoy haciendo una entrevista y ya tiene para 10.000 ingresadas Sí, realmente se ha abierto el gobierno nacional este año tiene implementado que van a ingresar 5.000 policías en diciembre y posteriormente ya estaremos trabajando por otros 5.000 personal más que van a estar ingresando estos jóvenes que van a tener también la oportunidad de ser parte de la Policía Nacional y servir a la ciudadanía Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 404515 No se muevan, no cambien de canal, que ya volvemos con más Descubriendo el País